Hola a todos y todas, hoy os traigo el Reading Challenge 2017 es decir, los libros que quiero leer en este año nuevo 2017 cabe decir que seguro que voy a leer muchos más de los que os voy a enseñar ahora pero estos son los que tengo en casa en papel y quiero leer seguro luego me imagino que también aparte leeré pues alguno que me deje una amiga o alguno nuevo que me llegue, pero estos son los que seguro seguro son 30 y algo ya sé que este año leí más, leí 50 y pico en el año 2016 pero bueno, quiero asegurarme que voy a leer estos 30 y pico y luego ya lo que suba de ahí mucho mejor, os voy a ir enseñando todos los libros que quiero leer por una parte tenemos el Pacto de los Lobos de Dorothy Hertz de Editorial Circo de Lectores, es bastante cortito, creo que tiene 300 y poco páginas así es uno de los que quiero leer, también quiero leer Paranoia de Fractiliez de Editorial Áncora y del Film también El Tiempo Escondido de Joaquín M. Barrero de Círculo de Lectores no sé cómo me lo organizaré ahora La Orden del Temple de Lyman Koury de Círculo de Lectores también Pájaros Negros sobre la Catedral de Philip Van den Berg de Círculo de Lectores también voy a mover esto un poco para allá también El Brillo de la Seda, perdón de Amperly de Editorial Z, este también lo quiero leer tenemos también uno que me levanté herido de Pepe Monteserín que habla de la guerra civil si no me equivoco es de Editorial Septen Ediciones por otra parte tenemos también Marcado a Fuego de Brian Freeman de Círculo de Lectores luego tenemos aquí una trilogía que es la trilogía de Marca de Nacimiento que yo ya había leído el primero y este año pues voy a volver a leer el primero que es Marca de Nacimiento de Cara a M. O'Brien de Editorial, este fue de Círculo de Lectores y luego la segunda parte que es Preciada y la tercera parte que es Prometidos estas dos son de Editorial Everest entonces me quiero leer la trilogía luego también, a ver que os voy enseñando tenemos El Piso Mel de Catarin McKee de Editorial RBA que este ha sido un éxito este año también quiero leerme Otoño en Londres de Andrea Izquierdo de Editorial Nocturna también un éxito de este año también tenemos Un monstruo vina verme en esta preciosísima edición este libro es del autor Patrick Ness y el que yo tengo es con ilustraciones de Yen Kai que tengo unas ilustraciones preciosas por ejemplo para que veáis pues este que salió la película en 2016 también me lo quiero leer también me quiero leer el cuadro de Dorian Gray de Oscar Wilde con una edición de Manuel Francisco Mírez también la séptima edición de Bakuman de este manga y la número 16 de Blue es decir de otra colección de manga ya vamos unos cuantos y creo que el vídeo se va a hacer largo por otra parte también el festival de la blasfemia de Dross Loxan que es de Editorial Cruise Books también tenemos tal vez mañana de Colin Hoover de Editorial Planeta no es que me llame mucho los románticos pero bueno este creo que se va a hacer corto tenemos también este que me tocó en un sorteo que es el verdadero significado de la smectia de Alan Rex de Editorial Gran Travesía este os digo me tocó en un sorteo más cositas La Hija del Apocalipsis de Patrick Graham que este fue en Editorial de Bolsillo también me quiero leer el clásico 1984 de George Orwell que yo no me lo he leído es una edición que tenía por aquí en casa también me quiero leer La Última Cacería de C.T.R.I.Clan es una edición que también tengo por casa y tiene bastante buena pinta ya que a mí me gustan los de terror por otra parte creo que el más gordo de los que tengo aquí que sería Soy Pilgrim de T.R.I.H no sé si se pronunciaría así de Editorial Círculo de Lectores tengo también La Cielo de los Prodigios de Eduardo Mendoza también parece que tiene buena pinta la verdad también tenemos Cielos de Barro de Dulce Chacón este es de Editorial Círculo de Lectores y bueno parece que está basado en algo español pero no sé exactamente el qué luego también varios libros de un mismo autor tres que forman parte de una trilogía que es de Tony Hill están aquí yo me leí ya los dos primeros que el primero es El Verano de los Juguetes Muertos el segundo Los Buenos Suicidas y tengo pendiente de leer el tercero que aún no lo leí que es Los Amantes de Hiroshima y luego hay un cuarto que creo que no tiene nada que ver con esta trilogía pero que es el mismo autor y que me encanta que es Los Ángeles de Hielo que este lo sacó ahora en 2016 si no me equivoco luego también tenemos Los Perros de Alan Stratton luego bueno dos libros que no son biología pero que están relacionados por una parte Drácula de Bram Stoker con esta edición que tengo que trae ilustraciones a ver si os enseño una podéis ver y luego lo que sería una continuación que está escrito creo que es por su hijo o una cosa así o un familiar directo que sería Drácula el no muerto por Drá Dacre Stoker de Ian Hall de Editorial de Bolsilla y luego bueno también me quiero leer que ya ha empezado Cherston House de Laura Falcolara de Editorial Colección Stoker y luego para un proyecto que tengo que estoy haciendo con más bloggers y demás que se trata de Adopto a una Autora que habréis visto el vídeo subido anteriormente me quiero volver a releer Tomates Verdes Fritos de Fanny Flag en Editorial de Círculo de Lectores y me lo quiero volver a releer este año y bueno como os digo quiero leerme estos treinta y pico cuarenta libros este año seguro más luego pues hoy los que me pueda dejar alguna amiga o si veo alguno interesante más o tengo que hacer algún proyecto más pues igual no los cincuenta libros como este año pero en principio estos son los que voy a leer hasta aquí ha llegado el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí no los cincuenta no los cincuenta no los cincuenta no los cincuenta